Hola mi gente, yo soy Cata León y hoy día les voy a mostrar mi pequeña colección de computadores de escritorio de los 80. Bueno, aquí voy a hablar primero del más conocido, que sería la serie de Atari, esta que está acá, 800XL. En verdad vamos a hablar de algo no tan técnico, más o menos lo vamos a ver de forma más específica, o sea, más digamos más popular, más del estilo gamer. Bueno, les puedo contar que por ejemplo este Atari, el 800XL, fue el más importante de la serie XL, digamos, de la serie 8 bits. Ya tenía por ejemplo 64 kilobytes en RAM y es del 83. El Atari 65XL, que es este que está acá, vino a sustituir en el fondo a este, el 800XL. También tenía 64 kilobytes de RAM. Los accesorios, los deoperiféricos y software eran 100% compatibles entre los dos. ¿Por qué? Porque ocupaban los mismos integrados, los mismos microprocesadores. Así que si ustedes conectaban, por ejemplo, este control, ya que este es el control clásico del Atari, lo podían conectar a las entradas que tienen acá, 1 y 2, tanto en este como en el 65XE. Aquí era para poner la casetera, ya se las voy a mostrar, aquí el monitor, porque también venían con monitor incluidos, pero yo en ese tiempo lo tenía solamente con, digamos, como la especie del teclado. El selector de canales y el switch para conectarla al televisor. El power y el botón on. El switch, en verdad. Este teclado, o sea, este Atari, también tenía la posibilidad de cargar cartuchos de forma vertical. Y esta es la que les voy a mostrar yo. Bueno, ya les voy a mostrar en otro video. Acá se conectaba solamente, se ponía el cassette del juego y había que esperar a que cargara con unos comandos que tengo en otro video por si no recuerdan cómo conectarlas al televisor. Lo otro que les puedo comentar, que había series anteriores a este, como el 800 o el 400, que eran muy caras para ser producidas y tan masivamente populares como lo fueron estas dos modelos. Así que eso fue, digamos, caracterizó a la industria, digamos, de Atari con estos temas de los computadores de escritorio, que en fondo se podía tanto estudiar, había programas, por ejemplo, de matemáticas, tenía yo, me acuerdo, se podía jugar, entonces era como que igual revolucionaba harto el campo. Lo otro que les voy a mostrar es esta. Este computador fue bastante popular en su tiempo. Este se llama Commodore 64. ¿Por qué 64? Al igual que el Atari 800XL y el 65XE, también eran de 64 kilobytes. Este fue bien revolucionario, como les digo. ¿Por qué? Porque acá, y eso que salió en el 82, un año antes que los Ataris que les mostré, fue bien importante y una inspiración, digamos, para el programador y para los músicos de la época. Hasta el día de hoy, digamos, los músicos hacen filigrama, una especie de temas, por el tema de la placa que tiene la tarjeta de sonido, si es que se le puede llamar tarjeta, digamos. Es bastante importante. Hasta el día de hoy los fanáticos de Commodore aprovechan todo lo que se puede hacer. De hecho, este computador, pueden ver ahí... Ay, está muy pesado. Acá tiene la tecla Commodore. Y esto, digamos, fue en el 82, como les dije. Y hasta el día de hoy se mantiene en los Mac, por ejemplo, en los Windows, que tiene la tecla Windows. Que fue, yo creo que, obviamente, copiado de esta idea. O sea, el teclado, a mi parecer, es un tanto robusto, un poco... Hay que tener, digamos, harta fuerza en los dedos para poder marcar los comandos. Y en ese tiempo, más que nada, no se usaba mouse ni ese tipo de cosas. Porque los computadores... Habían Ataris con mouse, pero eran, como les contaba delante, que eran demasiado caros. Era todo con comando. No sé, C, Shift, la tecla espaciadora y así, abrían ventanas. Entonces, era bastante entretenido el manejo de estos computadores de escritorio, digamos. Que eran los primeros, que realmente eran de escritorio, porque eran pesadísimos. Bueno, son pesadísimos. Les voy a mostrar también la disquetera que tenía. Esta sí que es demasiado pesada. Esta disquetera es una disquetera de 5 y cuarto pulgadas. Tiene unos discos bastante grandes. Por ejemplo, los de 1 y media eran así unos discos pequeñitos, pero este eran unas cosas así de grandes, en verdad. Y ahí uno podía cargar juegos, ocupar los programas. Así que esta, para los fanáticos del acomodor, aún se mantiene, digamos, un grupo bien arraigado a lo que es este computador de escritorio. Y lo que les iba a mostrar también, como les comentaba, aquí el 800XL y este eran exactamente lo mismo. Yo creo que solamente cambió en base a lo que es la estructura del hardware. Pero el resto, ahí también los controles, también aquí la impresora, qué sé yo, lo que les mostré, la casetera. Y exactamente lo mismo, también tenía para el tema del monitor. Porque yo lo he visto con monitor, en algunas ferias frikis, sobre todo acá de Chile, vi uno con el monitor, un monitor gris bastante bonito. Y este también se podía cargar, tener unos cartridge que venían varios juegos en uno, siete juegos en uno, cuatro juegos en uno, qué sé yo. Y ahí todo eso dependía, digamos, del juego que a uno más le gustaba y por lo general lo compraba por ese. Porque en ese tiempo no eran muy conocidos, digamos, por temas de nombres, como hoy. Así que, bueno, eso es, digamos, mi colección. Espero que les haya gustado, si alguien tiene alguna otra referencia que pueda ir agregando o que ocupe también este tipo de computadores hasta el día de hoy. Sería ideal que lo dejen en los comentarios, así podemos ir expandiendo la comunidad. Así que ojalá es que el video les haya gustado, si fue así, le dan dedito para arriba y nos estaremos viendo en un próximo video. Y me voy a dedicar a mostrarles el otro Atari que tengo, que es el 2600 con mi colección de juegos. Así que ojalá que también les guste y nos estaremos viendo en un próximo video. Que estén muy bien. Chau, chau.